Los operativos desarrollados por la Fuerza Pública en el Cantón de Osa, en la zona sur, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Tránsito, permitió capturar a tres sujetos quienes huían a bordo de un vehículo robado, de acuerdo con lo reportado por las autoridades. Los presuntos delincuentes, al notar la fuerte presencia policial en la carretera costanera, se saltaron un control vehicular en el cruce de Barú. Los sujetos huyeron en un Toyota Corolla color blanco, el cual dejaron abandonado en el sector de Dominicalito, donde fue ubicado por los oficiales a cargo del operativo. Tras investigarlo, determinaron que dicho vehículo había sido gemeliado con respecto a otro vehículo de una persona de Pocosín Limón. Tras recibir información acerca de los sospechosos, abordaron un Hyundai y habían huido hacia el sur. Los cuerpos policiales se dieron a la tarea de localizarle citado auto. Fue así como en la recta de San Buenaventura, cerca de Ciudad Cortés. Finalmente, el vehículo fue interceptado por los policías que se encontraban cerca de ese sector. Los oficiales del OIJ realizaron las investigaciones correspondientes, lo que permitió determinar que el Tucson había sido robado en San Ramón durante un asalto a una vivienda el pasado 27 de marzo. Además, lograron descubrir que ni las placas ni las calcomanías del marchamo y revisión técnica que portaba le correspondían. Los sospechosos fueron detenidos e identificados como de apellido Sala, Soto y Villalobos, quienes tenían en su poder las llaves del Toyota que habían dejado abandonado en Dominicalito. Los tres sujetos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Osa y podrían ser procesados por resistencia agravada, receptación y uso de documento falso.